El Guabanco habla de todo, puede hablar de amor, puede hablar de traición a la mujer al hombre, el hombre a la mujer, puede hablar de problemas sociales que vivimos aquí en Cuba, hay 20.000 puede hablar de la rumba también, como el Guabanco sabroso de Calixto por allá, es un Guabanco clásico, porque es la verdadera estructura del Guabanco Diana Costa, sin coro, entra un poema, no es un poema, es como un texto que no tiene rima pero después se hace una décima que si tiene rima, después de la décima que tiene rima vuelve otra vez el texto y después viene el monstruo, o sea que hay otras maneras de hacerlo, muy diferentes ahí por ejemplo, el Guabanco sabroso que le ven, 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 le ven mucho deseo yo tenía de cantarte un Guabanco, un Guabanco sabroso ese era parte del texto que tenga la tradición de los rumberos buenos, y que se cante como es, y que se toque como es para decir, el Gicamo está molesto, el Gicamo me está llamando, rumberos buenos y él le decía, caramba, la rumba es lo más sublime para el alma divertida se debiera de morir, tiempo buena no le estime, tiempo buena no le estime se debiera de morir, la rumba es lo más sublime para el alma divertida vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mucho deseo yo tenía de cantarte un Guabanco un Guabanco sabroso, que tenga la tradición de los rumberos buenos, que se cante como es, que se toque como es para decir, el Gicamo está molesto, el Gicamo me está llamando, rumberos buenos Guabanco y él es lo bien, si mañana yo me muero, Guabanco y él es lo bien, y así pues, así se hacía Guabanco en aquella época que estoy hablando, yo empecé, yo empecé... Amén 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 Amén